No puedo, no me falles que me muero No me olvido de tu nombre, no me olvido de tu sol Me enseñaste a vivir ausente de agua Me enseñaste a volar solo sin alas Me enseñaste como amarte y adorarte No te olvides de decirme que me amas Me enseñaste a vivir ausente de agua Me enseñaste a volar solo sin alas Me enseñaste como amarte y adorarte No te olvides de decirme que me amas Tú me enseñaste a amanecer entre tus brazos Y me flechaste con tu forma de tocarme Tú me enseñaste que mi boca se equivoca al nombrar otra No te olvides de decirme que me amas Me enseñaste a vivir ausente de agua Me enseñaste a volar solo sin alas Me enseñaste como amarte y adorarte No te olvides de decirme que me amas Me enseñaste a vivir ausente de agua Me enseñaste a volar solo sin alas Me enseñaste como amarte y adorarte No te olvides de decirme que me amas Te necesito aquí conmigo Te quiero Te quiero Tú me enseñaste Tú me enseñaste No te olvides de decirme que me amas Me enseñaste a vivir ausente de agua Me enseñaste a volar solo sin alas Me enseñaste como amarte y adorarte No te olvides de decirme que me amas Tú me enseñaste como amarte y adorarte Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensen? Si esto es lo que es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor